...que son el futuro del club y que también lo están haciendo. Ellos son... ...Nikki Fons, Jonathan Barreiro, ...Domagón Floreta, ...Ignacio McSmin, ...Sanbateado, ...Andrés Rico, ...Gillermo Moreno, ...Felipe Dos Anjos, ...Luca Monchich, ...Evanuel Cate, ...Santiago Chusta, ...y con el trofeo, el capitán del equipo, ...Danny de la Roa, ...seguidos por Pato Redondo y su staff técnico. ...Con el esfuerzo de libertad, ...esta generación sigue trabajando duro para dar nuevas alegrías al padrinismo ...en un futuro próximo. La foto de familia ...y por supuesto, ...el aplauso y un crez del equipo, ...el trofeo a todo el palo. ...Muchísimas gracias a todo el equipo y por supuesto, ...vamos a despedirles con la gran ovación, ...que sin duda merecen. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, amigos!